Si mi barra matutina con sentido social presenta la vida es lucha con la periodista Janet Arceo. ¿Qué tal? ¿Cómo está hoy? Y lo más importante, ¿cómo quiere estar? Mire, para ayudarle a estar tan bien emocionalmente como usted quiere, es que hacemos este programa La Vida es Lucha. Este programa que a través de la opinión de expertos le brinda un panorama donde ubicarse y encontrar el camino que mejor le conviene. El especialista con quien contamos de manera permanente es el doctor Eduardo Nieto, psicólogo clínico y psicopedagogo por la Universidad de Anáhuac. Te saludo con el gusto de siempre, doctor Nieto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Janet. Y para acompañar al doctor Nieto el día de hoy está el maestro Gerardo Chaparro. Circa nos habla de él. El doctor Gerardo Chaparro es licenciado en psicología, maestro en educación, coautor de cuatro libros, tiene 24 años de experiencia como terapeuta, 22 años como docente en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se considera un apasionado por la naturaleza y practicante del montañismo, senderismo, ciclismo, natación y atletismo. Hemos hablado en varios programas acerca de ansiedad y hoy vamos a hablar de qué hacer con ella. ¿Cómo me la sacudo de la cabeza? Quienes saben de eso opinan que la mayoría de las personas con trastornos de ansiedad necesitan psicoterapia o medicamentos para controlarla. Aunque hay quienes aseguran que los cambios en el estilo de vida también pueden aliviar. Veamos qué nos dice al respecto Circa alrededor de todo esto que les acabo de mencionar. Adelante Circa. El primer paso a las soluciones generalmente está en identificar el problema. ¿Sufre ansiedad? Tome nota cuando se presenta. Si hay algo que mejora o empeora sus síntomas y cuánto afectan sus actividades e interacciones. ¿Cuántas y qué cosas le generan estrés durante el día? ¿Toma medicamentos? ¿Cuántos? ¿Cuáles? Incluyendo vitaminas, tés y otros suplementos. ¿Cómo soluciona eso? ¿Sólo deja que pase? La ansiedad es una afectación que la mayoría de las veces requiere ayuda profesional, sobre todo si es recurrente. Busquemos la salida. Gracias Circa. Y manos a la obra. Háblenos de la importancia del diagnóstico en un paciente con ansiedad. Es muy importante. Identificar precisamente cuando la ansiedad está sobrepasándonos suele ser difícil. A veces pienso que es como la hipertensión silenciosa. No nos vamos dando cuenta que está ahí hasta que ya empieza a generar trastornos, ya empieza a tener afectaciones en la vida. Freud solía decir que estamos enfermos cuando perdemos la capacidad de amar y de trabajar. Creo que es una definición que me gusta a mí mucho y que nos puede ayudar a reflexionar sobre si ya lo que estoy experimentando está teniendo afectaciones en diversas áreas de mi desarrollo. Y una de las más importantes tiene que ver con el amor. Pero el amor propio, solemos pensar en el amor hacia afuera. Solemos pensar que el amor es entrega, que el amor es cuidado de los demás, que el amor es cuidado de otros seres. Pero solemos pensar poco en nuestro cuidado. Y de ahí entonces nos observamos poco. Cuando siento que hay cosas que me trascienden, que hay cosas que me sobrepasan, son alertas importantes para ir entendiendo entonces que la ansiedad ya está sobrepasando algunos límites. Vale la pena aquí mencionar, Janet, doctor Nieto, un verdadero gusto estar acá con usted. Vale la pena mencionar que la ansiedad por sí misma no es ni mala ni buena. De ahí que se hable de estrés y distrés o un estrés bueno o un estrés malo. El exceso o la carencia en estas emociones es lo que suele afectarnos en ambos sentidos, tanto el exceso como la carencia. Pero digamos que la parte que podemos llamar negativa de la ansiedad precisamente tiene que ver con el estrés y con la creación de escenarios catastróficos. Yo le digo la catástrofe y zombie, ¿no? Ya estoy pensando en zombies, ya me fui hasta los zombies. Y la otra parte que podemos decir positiva de la ansiedad es la creatividad. Entonces creo que es una de las herramientas de las que podemos echar mano para que esa energía emocional se convierta en algo creativo. En lugar de algo catastrófico. Doctor Nieto, muchos plantean como solución a los trastornos de ansiedad la psicoterapia y los medicamentos. ¿Pero qué es lo mejor? Yo soy de la opinión de que hay casos en donde el medicamento es necesario, obligado, para que no se nos vaya a desembocar en lo que ya sabemos, los riesgos. ¿Cómo se le puede ayudar a un paciente ya con ansiedad? En el caso del psicoterapeuta, si ya tienes un caso directo de ansiedad, platíqueme usted de su papá o de su mamá. Si se trata de personas ya grandes, pues entonces de su entorno. Pero vamos a pensarnos en términos comunes. Entonces, está bien, platíqueme cuál es su origen. Es muy importante. No importa que su papá haya fallecido o su mamá. ¿Cuál es su origen? Y entonces el experto, el psicoterapeuta que está entrenado por la universidad, empieza a darse cuenta cómo va ese desarrollo psicológico-mental del paciente. Una pregunta que yo siempre les hago cuando me encuentro en la psicoterapia con los pacientes. ¿Y cómo se llevan sus papás? Esa es una pregunta importantísima. Entonces, ahí ya con ese dato, hagan de cuenta, querido público, que es como tener una muestra de sangre. Para mí sería como un laboratorista que ya tengo el tubo de ensaye. Ya sé cómo es el papá y la mamá o el progenitor y la progenitora. Ya sé cómo se llevaron ellos y cómo son los abuelos. Ya tengo la muestra de sangre, ¿no? Entonces, ya con esto puedo saber, con mis conocimientos, si se trata de una enfermedad como la malaria o si se trata de una enfermedad psicológica. Entonces, para resumir, sería que una de las soluciones más importantes para sacar adelante a un enfermo o a un paciente o a una persona con ansiedad es que utilicemos la psicoterapia y que nos vayamos a una pregunta concreta de decir cómo son sus familiares, cómo se llevan entre ellos y la relación que tiene con él. Gracias, doctor Nieto. Qué importante platicar con un experto. Yo le pido que se quede, que escuche lo que dicen nuestros especialistas sobre soluciones a la ansiedad. Porque es posible que cerca de nosotros haya alguien con ese problema. Síganos acompañando. Hacemos una pausa y volvemos a La Vida es Lucha. Y si te enfermaste, utiliza cubrebocas, frena el coronavirus, refuerza tus defensas, si previenes no te toca, consulta a tu médico. Si la opinión tanto del doctor Nieto como del maestro Chaparro le parece de interés o le surgió alguna duda o quiere saber más de un aspecto del tema, póngase en contacto con este programa. En Facebook nos encuentra como arroba Simi TV oficial, en Instagram como Simi Televisión, en Twitter somos DR Simi TV. Y si requiere atención emocional, contacte con un profesional. Marque el 800-911-3232. Hay 100 psicólogos a su disposición para atenderlo. En el Centro Simi de Salud Emocional, Simi SAE. Usted hizo preguntas a nuestros expertos. Vamos a escucharlas. ¿Qué puede hacer un psicólogo por mí si tengo ansiedad? Creo que el psicólogo tiene una gran responsabilidad. Entonces debe de ser un tipo preparado, con ética, subrayado. Entonces tiene que tener conocimientos, experiencia. Y yo una cosa que les digo al público, que el psicólogo no viva de sus pacientes. Entonces, ¿de qué va a vivir? Pues no sé. Pero el psicólogo no puede considerar que sus pacientes le den una renta. Claro, tendrá que cobrar las consultas. Tendrá que cobrar en un hospital. Pero nunca que esté comprometiendo a los pacientes para que él se vea beneficiado. Dice usted, es público en general, que había, hablando del doctor Freud, existen psicoanalistas. ¿Qué son esos? Pues son psicólogos, pero especializados en el doctor Freud. Ustedes que me preguntan, ¿qué hace un psicólogo para curar la ansiedad? Yo le diría, no solamente el psicólogo, sino hay muchos que se dedican a esto. Muchos, por ejemplo, el psicoanalista. El psicoanalista tiene una escuela, una formación diferente. Pero yo les puedo asegurar que había algunos psicoanalistas, que yo conocí, que llegaba el paciente y le decía, oiga, la hora exacta, y veía su reloj. A la hora exacta. Incluso tenía un cronómetro en su consultorio. Si su consulta es de, generalmente, de 50 minutos a una hora. No más, ¿eh? Su horario es de 50 minutos si empezamos a tal hora. Pues entonces ponía su cronómetro y así. Salía el paciente ansioso, sin ninguna curación directa, sin ninguna solución. Pero lo que yo quiero llegar es que tengan cuidado, el público en general, que se topen ustedes con un especialista de la mente, que sea un tipo que busca solamente su beneficio económico. Y cobran por tiempo, como si se tratara de una tarifa de taxi, ¿verdad? Y no de conocimientos. Entonces, yo le diría al público que sí tenga mucho cuidado de que no se vea con un hombre así de estos que les estoy yo describiendo, en donde lo único que quieren es cobrar la consulta y nada más. Pero si se encuentra con un hombre ético y un hombre capaz, lo primero que va a hacer el especialista es valorar el caso e inmediatamente dar soluciones. No hay ningún problema chico. Es un poco también que se ve en otras carreras, ¿no? No hay un problema chico. Todos son problemas que darle toda la fuerza. Pero sí creo que puede hacer mucho el psicólogo honesto y preparado con el paciente de ansiedad. ¿La meditación sirve para lidiar con la ansiedad? Efectivamente, la meditación se ha comprobado. De hecho, se ha trabajado en una línea para generar evidencia para las personas que les gusta la evidencia, que se llama mindfulness. Pero sí, definitivamente la meditación funciona. Creo que hacer ejercicio te va a ayudar enormemente para quemar todas esas sustancias que estás produciendo. Correr, hacer ejercicio, nadar. Nadar es muy bueno para evitar el impacto en las articulaciones. Lástima que no hay tantas albercas y que sea relativamente caro. Pero algún tipo de ejercicio, sí, te va a ayudar a eliminar ese exceso de tensión emocional y de sustancias en el cuerpo. Pero hay prácticas como el tai chi, la meditación, el qigón, propiamente a la línea del mindfulness. Pero también están nuestras prácticas ancestrales, la danza prehispánica e incluso el baño de temazcal, que te van a ayudar precisamente a evitar la acumulación de ese nivel de tensión. Y te va a permitir entonces tener un nivel de prevención importante, junto con muchos otros elementos como la alimentación, el estilo de vida, que me decía un amigo filósofo, parecen más bien estilos de enfermedad que estilos de vida. Y hay técnicas como estas que estamos mencionando que te van a ayudar a evitar la acumulación tan fuerte de esa tensión emocional. Las otras nos ayudan a liberarlo. Cuando se hacen con práctica y disciplina, e incluso con un poco de respeto, llegamos al mismo nivel que la meditación, en donde ya simplemente no vas acumulando. La gente que corre, bueno, uno de los ejemplos clásicos es el maestro Murakami, que es maratonista y que es un genio escribiendo, lleva precisamente el ejercicio, el atletismo, a niveles tan elevados de concentración que equivale a la meditación. Que equivale a la meditación. Entonces, hay muchas formas, hay muchas prácticas, hay que adecuarla a nuestro propio estilo de vida. Sé, y eso siempre me lo están diciendo también en la consulta, que hay poco tiempo. Y yo les pregunto, a ver, si no tenemos tiempo para comer, no tenemos tiempo para descansar, no tenemos tiempo para estar con nuestros seres queridos, entonces tenemos que reflexionar seriamente para que sí tenemos tiempo. Y entonces, dar prioridades a lo que tiene que ser prioritario, mi salud, yo mismo. A los jóvenes, más que nunca, les estamos exigiendo que piensen que la vida es trabajar. Trabajar asalariadamente, porque puedes trabajar de otras formas, puedes hacer un voluntariado, puedes ayudar a otras personas. Lo mismo que se está ocurriendo aquí, en este estudio, que está pensado no en el lucro, sino en el beneficio de las personas, y que pueda haber una mejor calidad de vida. No me gusta la palabra calidad, porque me remite a los procesos estos de producción mercantil, pero bueno, una vida más sana, más digna, en mejor estado. Y si la felicidad existe, que yo no creo que sea como la que nos pintan, creo que se parecerá más que a la alegría y a la euforia, a la tranquilidad y a la paz. Ahora, con la pandemia, al estar encerrados y todo nuestro cuerpecito está diseñado para el movimiento y no podernos mover abiertamente, a veces solo con la idea, porque me decía un amigo, es que no quiero irme de la zona metropolitana, porque hay tantos teatros. Le digo, ¡ah, qué bien! Y cada cuando vas al teatro, me dice, una vez al año. Entonces, bueno, mentalmente, puede ser que me sienta atrapado, pero es importante esa idea. Por eso señalábamos que hay que aprender a dirigirla y señalarla hacia dónde quiero llevarla, hacia una catástrofe, hacia el peor escenario que pueda imaginarme o utilizarla hacia algo creativo que me permita entonces reinventarme, reconformarme, reconstruirme, reconstituirme y hacer cosas diferentes. Recuerden, el trabajo, y coincido plenamente con el doctor, en su intervención, el trabajo tiene que ser solo una herramienta para vivir. Tenemos que vivir, no solo trabajar. Y según algunos analistas, en el neoliberalismo, la fase más depredadora, la forma bonita es llamarle emprendedor, es la fase en donde ya yo me exploto. Antes me explotaba una persona, una empresa, no sé, ahora yo solito me exploto, yo solito me exijo, yo solito soy la fuente de mi ansiedad. Qué interesantes las preguntas de nuestro público y las respuestas de nuestros especialistas. Ahora los invito a hacer una pausa y regresamos a La Vida es Lucha. Si te gustó la serie Mi Vida es Lucha, tenemos noticias para ti. Ya está disponible en todas las farmacias similares, el libro basado en la serie sobre la vida de Víctor González, Doctor Sivi. Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social, ahora en libro, por solo 59 pesos. Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, qué maravilla, o sea, casi seis de la mañana. Híjoles, a ver, sí creo que estamos pasando por uno de los momentos más complicados, porque pos pandemia, pues claro, la depresión, la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, aumentaron. Es innegable. Y además todos fuimos afectados de una u otra forma. La crisis de salud trajo aparejada una crisis emocional, y es por eso que creo que va uno diseñando la vida, y va uno también tratando de diseñar sus pensamientos. Yo soy una gran, pero de verdad quiero mostrarles algo, les voy a traer, algo que a mí me hace muy feliz. Mi canastita del Doctor Sivi. ¿Por qué les quiero mostrar esto cuando estamos hablando de un tema que se llama soluciones para la ansiedad? Porque la ansiedad es este miedo, es esta angustia, es esta cosa terrible que además te va haciendo sentir mal. ¿De qué manera se puede gestionar la ansiedad si es algo tan humano y si es algo tan normal? A mí lo que me funciona, y por supuesto van a encontrar evidentemente, hay que buscar a veces un psiquiatra, especialistas que son los adecuados, pero además de esto hay terapias que nos ayudan a gestionar las emociones, gestionar la mente. Vamos a pensar, por ejemplo, que yo tengo un tema de ansiedad, y lo que voy a hacer es tomar una hoja en blanco, y en mi hoja en blanco voy a poner, ¿qué es esto que siento? ¿Qué siento? Y lo voy a poner en papel. ¿Qué estoy sintiendo? Tengo que aclarar la emoción, ponerle un nombre. No, bueno, yo siento miedo, porque qué tal si me quedo sin trabajo, o si algo le pasa a mi mamá, a mi papá o a mis hijos. Ok. ¿Por qué tengo este miedo? ¿Exactamente de qué trata? Me da miedo que choquen, me da miedo que algo les pase, y si, ¿qué es ese algo? Ya lo voy a poner, ¿no? Pues me da miedo que mi hermana salga muy noche, y que algo le pase. Perfecto. Salga muy noche del trabajo. ¿Qué puedo hacer? Y ahí, cuando yo empiezo a racionalizar, cuando yo empiezo a pensar de forma racional, cuando yo permito tener este miedo, pero también me permito gestionar la emoción, me permito racionalizarla. Otra cosa que creo que es muy importante es pensar en alternativas, en pensar en soluciones, en pensar, pensar, pensar con la cabeza más en paz, más en calma, y sobre todo, vea lo que funciona que es maravilloso, tocarse, tocar tu cuerpo, darte cuenta que estás en el aquí y en el ahora, y que estás vivo, y que sobreviviste, y que lo mejor está por venir, porque así lo vas a pensar, y porque así lo vas a diseñar, porque el pensamiento es una construcción humana, hay que decidir cómo queremos pensar, y para esto, tenemos que trabajar primero con nuestras emociones. Yo soy Marifar Centeno, besos y abrazos al estudio, los quiero. Seguimos en La Vida es Lucha, llega el momento de preguntar a nuestros especialistas, ¿qué debemos aprender de la ansiedad, o de haber pasado por ella? Las conclusiones, por favor, Maestro Chaparro. Bueno, es que, recuerden, las emociones no son por sí mismas, ni buenas, ni malas, pero desde el taoísmo, desde el budismo, se dice que son maestras, y entonces nos pueden enseñar, y nos pueden enseñar cuáles son nuestros límites, pero también nos pueden enseñar, que como bien decía el doctor, hace un momento, tal vez estemos en el trabajo, que no nos agrada, lo voy a decir, pero tal vez estemos con la pareja que no queremos, y que por procesos de dependencia, de miedo, sigamos ahí. Esto es muy importante, que nuestra vida no nos agrada, y más importante aún, es cómo me llevo conmigo mismo, ¿me caigo bien? ¿me caigo mal? ¿estoy enojado conmigo? ¿estoy resentido? ¿tengo muchísimo miedo de enfrentarme a la vida? ¿cómo entonces es que estoy viviendo conmigo mismo? Porque al final, como vivo con los demás, pues es un reflejo de cómo me siento en términos personales, y de que sigo esperando, muy probablemente, que los demás sean los que tengan que cambiar las cosas, en vez de tomar mi vida en mis manos, y entonces empezar a modificar, y encaminar mis pasos hacia donde yo quiero estar, y quiero ser, y hacer. Doctor Nieto, lo escuchamos. Conócete a ti mismo, es decir, que, si nosotros tenemos una objetividad, para saber, cómo nos hemos desenvuelto, desde chicos, desde niños, cómo nos encontramos en la etapa actual, cuáles son nuestras metas futuras, vamos a tener una posibilidad muy grande para poder resolver las calamidades como producto de esta aparición de la ansiedad. La ansiedad es una muestra, la ansiedad es una muestra, es una señal, es un botón encendido en esa máquina complicadísima que es el ser humano, que debe de respetar y darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Doctor Nieto, muchas gracias. Gracias, Yanita. Y usted y yo también le diremos al maestro Chaparro, que ojalá que acepte nuestra invitación para otro programa, fue muy interesante escucharlo, gracias maestro. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Tenga presente que a veces no podemos solos con eso y que no tiene nada de malo, al contrario, todo lo bueno, solicitar ayuda y la ayuda puede estar al alcance de la mano en el 800-911-3232, Centro CIMI de Salud Emocional. Soy Janet Arceo, le espero la próxima semana aquí porque la vida es lucha y todos somos dignos guerreros. Nos vemos en el próximo programa. Páselo muy bien. Buen día.